Estamos en la tienda Nintendo World Vamos a grabar un poquito Está mi hija jugando y ya nos tomamos las fotos con Mario y Río Ya los estamos viendo Las cuales los voy a compartir también No hay mucha cola Pero si hay mucha gente No ha cambiado mucho Lo único es que ya no tienen el pequeño museo Sino que ahora tienen cosas de Nintendo Lab ¿Cuál museo ustedes quieren? Oh no, aquí está lo del museo Lo han movido nada más bien Está en medio de la tienda Estamos en el piso de arriba Donde está la mercancía Abajo también hay mercancía Pero abajo hay una Consola que es 3DS También hay Amigos Aquí hay juegos Hay mucha mercancía Exclusiva, creo Aquí tienen todos los caminos existentes Aquí tienen todos los caminos existentes Aquí tienen los cuándo tienen los cuándo Aquí tienen la granja de la más clásica Y aquí tienen las cuándo ya Como ya está Aquí están los cuándo ya Aquí están los cuándo ya A traveses ya no tomamos las fotos con Mario y Diego ya lo estamos viendo las cuales las voy a compartir también no hay mucha cola pero si hay mucha gente no ha cambiado mucho el único que ya no tienen el pequeño museo sino que ahora tienen cosas de Nintendo Labo oh no, aquí está lo del museo lo han movido nada más está en medio de la tienda estamos en el piso de arriba donde está la mercancía abajo también hay mercancía pero abajo hay consolas de 3ds aquí hay juegos hay mucha mercancía la verdad exclusiva creo aquí tienen todos los amigos existentes aquí tienen las controles las de las más clásicas aquí está mi hija Aún siguen muchos de estas decoraciones del año pasado. Este es nuevo, este no lo había visto. Ese color. Veo la misma mercancía, tal vez alguna que otra cosa nueva. Vamos a ver los amigos si estamos que cuesta encontrar las tiendas. Estos no los he visto en tiendas, así que esto es buena opción. Si yo quisiera me lo llevaría. Tampoco este se ve tan fácil. Este creo que es el guardián. Este tampoco. Los demás... Ajá, solo estaban allá todos. Pero solo era para demostración. Bueno, y prácticamente ha sido lo mismo todo. No hay mucha diferencia. De arriba se han cambiado la forma en la que está ordenado todo. Y algunas cosas nuevas. Vamos a ver qué es esto. Son tazas. Y bueno, esto es todo prácticamente. No hay mucho que quiera enseñarles. Es más que lo que ya han visto anteriormente. Mucho espero les haya gustado este próximo video. Y nos vemos la próxima. Hasta allá.